Un nuevo movimiento ha comenzado a través de redes sociales. Piden el regreso del expresidente Ricardo Martinelli. Ricardo Cortés nos dice de qué se trata. Todo consiste en una campaña que se ha vuelto viral a través de las redes sociales. En ella aparece como varias personalidades en Panamá han colocado unas calcomanías en sus carros en donde piden el regreso del expresidente Ricardo Martinelli. Los locos somos más, los locos somos más, 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 más. Que regrese el loco. La gente quiere a Ricardo Martinelli, ya tú sabes. Y que vuelva el loco, pero que vuelva ya. El eslogan que vuelva el loco ya para Carmen Boyd es una campaña que se ha convertido en un movimiento de personas cansadas por la lentitud del gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Lo más que una campaña es el sentir de las bases, el sentir de toda una población donde tú vas, tú ves que la gente te pide oye, que vuelva el loco, ¿cuándo regresa Martinelli? Y más que nada es eso, el sentir de las bases, el sentir de un pueblo que está harto de tanta ineptitud, de tanta falta de iniciativa, de todo. Detrás de esta campaña que clama por Ricardo Martinelli encontramos figuras como el cantante DJ Black para quien el pueblo está cansado de la inseguridad, la falta de agua y el transporte. Increíblemente uno cuando camina a la calle todos los días la gente siempre la pregunta es, ¿y cuándo viene? ¿Cuándo va a venir Ricardo Martinelli? Y lo necesitamos. Y bueno, la verdad eso me ha llevado a mí al punto de que yo creo que vamos a tener que hacer una canción. Este movimiento ha despertado la unión de varias personas que claman que vuelva el loco. Es el sentir del pueblo panameño, quieren que el loco venga aquí a resolver los problemas del país, aquí. El cantante de reggae DJ Black dijo ante las cámaras de Next Noticias que prepara una canción para dar la antesala de la campaña que vuelva el loco ya. Con cámara de Marcos Mendoza, Ricardo Cortés, Next Noticias.